Mi nombre es Orlando Urdaneta, para aquellos que no me conozcan. Y este es un mensaje dirigido a todos mis hermanos de la televisión hispana. Porque se ha producido un gran escándalo, ya que el poderosísimo sindicato de la industria del cine y la televisión y el teatro en Norteamérica, SAC-AFTRA, está por entrar en los canales comerciales hispanos. Por supuesto, esto ha provocado que incluso hasta el presidente de uno de esos canales, de manera ilegal, se atreva a amenazar a los actores y a las figuras si dejan entrar el sindicato en el canal que él representa. Quiero que sepan que pertenezco desde hace casi dos décadas a SAC y eso nunca, jamás ni nunca, me ha impedido trabajar. Todo lo contrario, SAC-AFTRA siempre ha sido un apoyo en mi carrera y en mi vida. Y eso es lo que yo quiero para todos mis hermanos hispanos. Así que dile sí a la unión en tu canal hispano. Dile sí al sindicato SAC-AFTRA para que te proteja de las horas interminables de trabajo mal pagado o no remunerado. Para que te proteja de estar en lugares de incomodidad donde ni siquiera cuentas con la posibilidad de tomarte un café o de merendar algo. Para que te proteja de tantas y tantas vicisitudes que sufre el actor y la figura de televisión que apenas se prende el bombillito. Tiene que despertar una sonrisa de glamour porque si no, obviamente, es sacado del aire. Así que por favor, dile sí a SAC-AFTRA porque es la protección que todos necesitamos en la televisión hispana. Nunca ha quebrado un canal norteamericano ni una productora de cine por las normas de SAC-AFTRA. ¿Por qué va a quebrar un canal hispano? ¿Qué es lo que no le gusta de SAC-AFTRA? La norma, la protección al artista, el cuidado celoso de las condiciones de trabajo de un artista y su buena remuneración. Dile sí a SAC-AFTRA. Gracias.